Abriste la agenda ambiental de la CDMB. Somos noticia porque la CDMB avanzó a la etapa final del proceso de instalación del sistema de alertas tempranas de olores ofensivos en el área metropolitana de Bucaramanga. Consiste en siete microestaciones con sensores inteligentes que medirán en tiempo real y durante las 24 horas del día las concentraciones de olores que puedan llegar a la población. Estamos en un proceso de calibración con una estación patrón tipo EPA de estas microestaciones, ya los tenemos montados en una plataforma que transmite en tiempo real. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir exigirle a las empresas a través de estos resultados mayores controles en sus sistemas de control de olores ofensivos. Nuestra imagen de la semana es la recuperación del predio La Cuyamita, ubicado en zona DRMI entre los barrios Nápoles y 12 de octubre de Bucaramanga. El operativo dejó como resultado la captura de cuatro personas en flagrancia, la destrucción de 35 cambuches y la reposición del cerramiento. Están dentro de una zona del DRMI, el Distrito de Manejo Regional Integrado, y con suelos que son altamente erosivos, que no pueden ser construidos de ninguna manera. Ni siquiera con obras avanzadas de ingeniería civil se podrían realizar estas construcciones. Nuestra historia destacada es el proceso que adelanta la CDMB para firmar el primer Acuerdo de Voluntades Sectorial con el fin de consolidar la plataforma colaborativa de la Cuenca del Río Lebrín. En esta oportunidad, otros 27 representantes del sector transporte participaron en la segunda jornada de intercambio de saberes. Vamos en la parte de convocatoria, formación y capacitación, para que entre ellos busquemos el rumbo, a través de unos alianzas y unos acuerdos, cuál debe ser la intervención productiva en el territorio, sin arriesgar la base natural, pero provocando el bienestar social de las comunidades. Así cerramos nuestra agenda ambiental. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, porque el agua es vida.